En estos últimos días, Hollywood no hace más que centrarse en la época de premios de la gran pantalla. Y como no podía ser de otra manera, la entrega número 23 de los Critics' Choice Awards nos ha dejado los momentos más emocionantes. Y el premio Critics' Choice a la Mejor Película es para The Shape of Water. Una vez más, The Shape of Water vuelve a destacarse como la favorita, no solo como Mejor Película, sino que Guillermo del Toro también recibió la presea por Mejor Director. Él, por su parte haciendo honor a las distinciones, agradeció con un inspirador discurso que logró la ovación total de los presentes. Hicimos esta cinta para darle voz a quienes no la tenían, nombre a los que no tienen y a ser visibles a los invisibles. Pero déjenme decirles algo a todas aquellas mujeres que alguna vez hayan vivido la falta de igualdad por ser mujeres. Quiero mostrarles a quienes están aquí conmigo y quienes han hecho esta película posible. Sally, Ofenia, Vanessa, gracias a estas mujeres. Y es que no cabe duda de que las mujeres han tomado protagonismo en esta celebración que tuvo a la espectacular Olivia Mumm como presentadora. Las guapísimas y exitosas Nicole Kidman por su serie Big Little Lies, Gal Gadot por Wonder Woman y Margot Robbie por su interpretación en I, Tonya, que se alzaron también como ganadoras. En las últimas semanas y meses hemos sido testigos de un movimiento en nuestra industria y la sociedad. Quiero compartir este premio con todas las mujeres y hombres que representan lo correcto. Estoy aquí por ellos porque no pueden pararse o hablar por ellos mismos. Mi promesa y mi compromiso con todos ustedes es que nunca más serén silenciados y continuaremos uniéndonos para avanzar, unirnos por la igualdad en todos los aspectos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?